Que siempre hayan sueños para lograr más de lo que imaginamos. Que siempre haya una mano tendida para volver a levantarse una y mil veces. Que siempre haya una voz para explicar lo que significa ponerse esta camiseta. Que siempre haya una familia porque es difícil vencer a quienes nunca se rinden, pero vencer a quienes están siempre unidos es imposible. Que siempre hayan alas para comprobar que el cielo nunca es el límite. Aeroset, sponsor oficial de todo el fútbol de Racing.